El Departamento de Salud de Alcoy ha celebrado las séptimas jornadas de úlceras por presión y heridas crónicas con un lema que engloba muy bien el objetivo de estas jornadas, buscar un horizonte común. Un horizonte que se quiera alcanzar con la actualización de la guía clínica de cuidados y heridas crónicas de la Consellería de Sanidad. En Guay la diferencia es que participen servicios centrals que clásicamente no estaban inclosos en esta guía, como pueden ser urgencias, quirófano, pediatría, paliativos, que son los nuevos campos que amplía la guía y que se hace que esa gente participa y hace la presentación de comunicaciones, pósters, referidos a esa guía de actuación. La idea también era que todo el tema del cuidado de la piel, todo el tema de las úlceras, lo fuéramos trabajando conjuntamente siempre en la primaria con la especializada, porque entendemos que el paciente es del departamento y que tiene que percibir que su cuidado es un cuidado integral. Una guía de actuación que ha sido presentada ante una gran afluencia de profesionales de la rama de enfermería. Estamos hablando de 250 personas inscrites, después tenemos personas que han venido de fuera, ponentes tan importantes como Teresa Segovia, que ha venido de Madrid, y otros componentes, Pablo López y Pepe Verdú, que antes a tres voltas también han contado, son miembros del GENIA1. Y después algo muy especial y muy entrañable, han hecho el primer concurso en cuanto a pósters, con un premio que lo otorgará el Colegio de Alacant y un concurso de comunicaciones lliures, que también será un premio que lo otorgará el CECOVA. Unas jornadas cargadas de novedades, donde ya se están creando los cimientos de lo que serán las octavas jornadas de úlcera por presión y heridas crónicas. Hoy donen a conocer la nueva guía y en el próximo lo que volen hacer es la implementación, qué ha pasado en todo lo que han fet ahora y en qué situación les trobemos. Ahora solo queda ponerse en marcha, hasta dentro de dos años.